Bonum es, nos, ic, esse. Esta es la palabra que dice San Pedro, saliendo siempre como portavoz de los otros apóstoles, en este caso sólo dos, los íntimos de Jesús, Santiago y Juan. Y solemos traducirla mal. Estamos acostumbrados a leer, Maestro o Señor, que bien se está aquí. O también, Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Y ambas versiones son incorrectas. Y además tienen derivaciones psicológicas equívocas para nuestra vida espiritual. La primera interpretación es la sensible o sentimental. Que bien se está aquí. Y como nos gusta, nos quedamos. Y la segunda es una interpretación casi diríamos más egoísta, o autorreferencial, o un poco utilitarista. Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Frente a esas dos interpretaciones, la primera, sensible, la segunda, pragmática, podríamos decir. La correcta es la tercera. Magister, bonum es nos ic ese. Señor, Jesús, Maestro, es bueno que nosotros estemos aquí. O sea, podríamos llamarla la interpretación metafísica. Porque las cosas son cuando son, no cuando son o parecen ser para mí, sino cuando son en sí mismas. Esta interpretación metafísica absoluta es la que debe dar la verdadera dimensión a nuestra vida espiritual. No estamos felices, plenos, cuando estamos a gusto, cuando nos sentimos consolados con Jesús, sino cuando estamos dispuestos, como Pedro, a renunciar a nuestro bienestar y a construir una choza, una morada para nuestro Señor y quedarnos nosotros durmiendo a la puerta, al sereno. Porque este era el oficio de los esclavos cuando iban de viaje. Por eso Pedro no propone hacer seis tiendas como hubiera sido lo lógico, sino solo tres, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nosotros velaremos a la puerta. ¿O es que no nos basta con la nube de la gloria de tu Padre que nos cubre? Señor, es bueno que nosotros estemos aquí. Esto es lo que tenemos que decir perseverando en el Tabor o en el Calvario, donde no siempre es fácil decir, más bien, no lo es casi nunca. Señor, qué bien se está aquí. Y sin embargo, sí que podemos decir, Señor, es bueno que yo esté aquí. O sea, lo bueno es estar con Jesús. De manera que cuando termina el episodio fugaz de esa transfiguración deslumbrante, entonces todo vuelve a su estado original y ellos se encuentran con que tienen delante a Jesús solo. De Jesús solo quiero a Jesús. Por eso, en Calvario o en Tabor, nosotros repetimos con Pedro, Domine, Magister, Bonum est nos ic esse. Señor, Señor, es bueno, es lo bueno estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio. Lo bueno para nosotros es estar aquí. Lo bueno es estar en un monte alto, en el monte Carmelo, porque ahí se nos manifiesta la gloria del Señor mientras nos habla de lo que hablaba Él con Moisés y Elías, de su pasión. Al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Es la vida de la Carmelita. Cuando mira a su alrededor, no ve a nadie, pero tampoco echa de menos nada, porque ella tiene su vida llena con Jesús, al que dice cada día se está bien contigo, pero incluso cuando no experimento sensiblemente psicológicamente ese bienestar, yo sé que lo bueno es estar contigo. Que nos grave en el alma esta certeza metafísica María Santísima, a la que algunas almas místicas han visto también en el tabor, presente en la transfiguración de su Hijo, en la intercesión de Nuestra Señora, del Monte Tabor, del Monte Calvario, del Monte Carmelo, nos transfigure con Jesús. Así sea. Gracias. 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 Gracias.